Fije las medidas cautelares necesarias que marca la ley. Nuevamente repito, fije las medidas cautelares necesarias que marca la ley para que resguarde nuestra comunidad, para que ya no haya más muertos, para que ya no haya más heridos, para que nuestros perros ya no los estén quemando. Porque da la casualidad que ya tiene tres años nuestra solicitud y nuevamente hay heridos, hay muertos, hay vehículos quemados, hay gente desaparecida, bosques donde nuestros padres iban a pastar, nuestros animales llevábamos. Entonces, imagínense, hoy llega usted y es un completo cerro. ¿Qué nos está quemando? ¿Qué nos está agrediendo? Pues hasta ahorita no tenemos conflicto nosotros con los campesinos de Santo Domingo. Yo soy llama. El problema es que ha habido gente externa, ha habido gente externa, de la cual la se está comandando, ¿no? Y concretamente, pues, Santorza Campesina muchas veces la hemos señalado, a la cual la hacemos responsable de cualquier cosa que llegue a pasar, sobre todo, ¿no? ¿Principalmente, Gabriel Hernández? Principalmente Gabriel Hernández, pues, ¿quién es quien representa, no? Porque muchas veces llegan acá y son los que en verdad organizan cada racista, nada más que les ponchan una llanta y organizan una conferencia de prensa diciendo que es un asentado. Cuando nosotros nos matan a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros primos, a nuestros familiares, entonces nadie hace nada. Al secretario le hemos solicitado, ¿sí? A varios de los medios de comunicación les hemos manifestado nuestra urgencia, ¿no? Sobre ese tema. ¿Cuántos muertos ha provocado el conflicto? Pues ya van varios muertos, ¿no? Van varios muertos de nuestra comunidad, principalmente de La Batea, principalmente de Pueblo Viejo, ¿sí? Rancho de Lucero. Rancho de Lucero, son las comunidades donde... ¿Hay una protección por parte del gobierno hacia Gabriel Hernández? Pues, hacia Gabriel Hernández, o sea, lo protegen, lo cuidan por él. Pues, no sabemos si hay una protección, nada más que en la comunidad pusieron una fotografía del señor secretario con el señor Gabriel, pues ahí está pegada, ¿no? Donde hay una... Ellos están abrazándose. Donde están abrazándose en relación a su organización que hicieron su aniversario, donde, pues yo creo que ustedes estuvieron presentes en los medios de comunicación, donde realizaron su evento de aniversario de la organización Antorcha Campesina. Entonces, esa es la foto que muestran allá, de la cual sienten que los ampara. Y cuando la policía va a que esas comunidades a detener verdaderos delincuentes, pues nunca les encuentran nada, ¿no? Nunca hay nada. ¿Qué plazo le dan al gobierno para que soluciones que condenen? Pues, plazo no le podemos dar porque nosotros no podemos... No lo le podemos fijar, pero nosotros como ciudadanos no le podemos fijar. Pero sí, la ley marca un término en el artículo 13, ¿sí? En el artículo 13 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, marca el término de 10 días para que las autoridades fijen las solicitudes de los ciudadanos. Entonces, ellos están obligados a realizar dicho acto, ¿no? Y ya le comentamos hoy al Secretario General que fije las medidas necesarias. Y una vez que las fije, para que ya no nos vuelva a pasar como las anteriores reuniones, donde hoy nos reunimos con él e hicimos una solicitud por escrito, donde le fijamos la postura de nuestra parte, ¿no? De nuestra comunidad. ¿Tu nombre? Mi nombre es... Alfredo Galindo Rojas. ¿Representante de la comunidad? Representante de la comunidad. Parte de los representantes de la comunidad. ¿El presidente municipal? El presidente municipal. Feliciano Martínez. Feliciano Martínez. ¿Ahorita ya vienen? Sí. Ahorita vamos, este vamos, este vamos a ir a comer todavía. Sí. Vamos. Ahorita nos vamos, ¿no? Si quieren, ahorita nos vamos a la foto de ahí con todos los colegios. Vamos.